Hello, hello my friend. En este video vamos a ver cómo realizar un mantenimiento preventivo a nuestra controladora. Es un mantenimiento preventivo, ya si la controladora tiene o presenta algún defecto, ya debe ser tomado como un mantenimiento correctivo y debe ser llevado con un experto. ¿Listo? En este caso debe ser una persona que conozca sobre circuitos electrónicos, donde reparen de pronto televisores, equipos de sonido, y si se especializa en la parte del sonido profesional, es mucho mejor. Pero para evitar llegar hasta esos niveles, hoy les he preparado un pequeño video, en el cual les voy a decir cómo mantener su equipo, su controlador, al día, y que no presente estos daños o este desgastamiento. Ok, entonces los elementos son los que tenemos aquí en la mesa. Tenemos una brocha. ¿Listo? Tenemos un paño de microfibra o puede ser un paño el cual no bote mota. ¿Listo? Puede ser alguna tela, seda o algo así que no bote mota. Y por último, este elemento. Este elemento es un multiusos en Spray. Ya les voy a comentar qué es lo que hace. El nombre de él es WD-40. Si no lo encuentran de pronto en el sitio donde ustedes estén, vamos a ver cuáles son las características que tiene para que ustedes busquen algo parecido. ¿Listo? A mí me valió aproximadamente, digamos que colocándolo en la moneda americana, ya cada quien hace su conversión a la moneda oficial, un costo de 3, de 4 dólares y medio, más o menos. ¿Listo? 4 dólares y medio en pesos colombianos son aproximadamente unos 14 mil pesos. Entonces, las características de este producto, vamos a arrancar, son las siguientes. Debe lubricar, desplaza la humedad, protege, penetra a sitios donde de pronto una brocha o algún elemento no pueda entrar y limpia. ¿Listo? Importante, a mí me gustó todo esto, pero lo importante es que lubrique y que limpie. Que lubrique y que limpie. Y que se desaparezca muy rápidamente. ¿Listo? Entonces, hay a veces que le aplicamos aceite y el aceite nos deja grumos y eso es muy malo para las partes de la controladora. Por eso es recomendable este tipo de productos en spray porque lubrican y no dejan grumo. Y, pues también, limpia. Entonces, si llega a tener polvo, mugre, hace que... ¿Listo? Entonces, ya lo saben, WD-40, no sé si lo consigan en sus sitios, pero si no, algo muy parecido. ¿Listo? Aquí la forma de uso dice, agítese bien, segundo, saturar el área y deje remojarlo por varios minutos para protección contra la oxidación, no deberá limpiar el exceso. ¿Listo? Entonces, ya ahorita vamos a hacer la práctica. Este venía con un elemento, no sé si lo han visto, como un pitillito. Ya se me perdió. Pero lo vamos a hacer así, normalito. Con el pitillito, pues, lo que se hace es que va a ser como un poquito más específico. ¿Vale? Producto hecho en los Estados Unidos. Hay productos que son hechos en cada uno de sus países y que también son muy buenos. Pero, nuevamente, recalco, 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 que limpie y que lubrique y que no deje grumos. ¿Vale? Vamos a dejar por acá. Una brochita, una brochita normal. ¿Listo? Y el paño de microfibra. Entonces, ya tenemos todos los elementos. Ya voy a montar entonces la controladora. Yo tengo una SX, Pioneer, para entonces hacerle un pequeño mantenimiento y que ustedes vean cómo es este proceso. Antes de continuar, pues, quiero agradecer a todas las personas que siguen estos videos. Muchas gracias. Ya hoy es 23 de diciembre. Se nos acabó el año. Gracias por apoyar todo este proyecto. Un saludo muy especial a la gente de México, de Estados Unidos, España, Portugal, Brasil, Cuba, Honduras, Guatemala, Nicaragua. Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay. Bolivia. Bueno, no sé si se me escapa alguno. Por favor, disculpen. Pero, para todos los que ven estos videos, para todos los que dan like. Unos saludos muy grandes. Un abrazo. Y, pues, de antemano, ya deseándoles una feliz Navidad. No olviden que en estos días, en estas semanas, se viene la continuación del curso de DJ. Entonces, todos muy pendientes porque van a ser videos live. Donde ustedes van a poder comentar, van a poder preguntar. Y, va a ser temporal. El momento que lo hagamos. Después, ya sabemos que YouTube, por cuestiones de copyright, va a quitar estos videos. Se los va a ahorrar. Y, se desaparece. Y, no voy a volver a grabar. Entonces, todos muy, muy, muy pendientes. Vamos a pausar. Ya monto la controladora. Y, hacemos el proceso. Ok, ya estamos de regreso. Ya tenemos la controladora. Esta es, digamos, que la consentida para mí. Con esta es la que trabajo. Y, pues, este tipo de mantenimiento lo realizo cada dos, cada tres meses. También, dependiendo del uso. Cuando la molesto mucho, cuando tengo mucho trabajo, entonces, es más seguido. Recomendable, recomendable este mantenimiento. Hágaselo. Así la use o no la use, al menos, una vez por semestre. ¿Listo? Es un mantenimiento muy fácil y que le va a permitir a su controladora tener una vida útil más larga. Recuerde que esto, independientemente, no va a ser eterno. Va a tener un desgastamiento y va a tener una vida útil. Pero, con estos mantenimientos, lo que hacemos es, digamos, que alargar y prolongar un poquito la vida útil. Lo primero que vamos a hacer es agarrar la brochita. Y, lo que hacemos es remover el polvo. Con mucha suavidad. ¿Listo? No necesita implicar mucha fuerza. Recomendable, si sufrimos de problemas respiratorios, sinusitis o cosas de ese tipo, o están con gripa. Para utilizar tapabocas. A veces vemos que no hay polvo, pero el polvo existe. Siempre va a estar ahí. Simplemente que no está de pronto en grandes cantidades. Y cuando lo retiramos con la brocha, pues lo que pasa es que ese polvo se levanta, vuelve otra vez al aire. ¿Listo? Entonces, con mucho cuidado, vamos a ir limpiando poco a poco. Intentando que los movimientos no sean bruscos. Para que de esa forma, el polvo no raye la pintura de la carcasa o la controladora. ¿Listo? Cuando vean que ya está, digamos que limpiecita, lo que hacemos es con el paño de microfibra seco, ¿listo? Vamos a limpiarlo. En especial, de pronto hacer un poquito de fuerza en la parte de los botones y los pads, ¿cierto? Porque ahí es donde constantemente estamos colocando nuestros dedos. Recomendación. Cuando usen las controladoras, por favor, manos bien limpias. Vamos a intentar de no utilizar la controladora cuando estemos ingiriendo o tomando alguna bebida, ya sea embriagante o no. Porque muchas veces estas bebidas, o la mayoría de veces, vienen frías. Y al tocar el vaso, con nuestra piel, se humedece. Y después vamos a estar aquí, con las manos húmedas. Y eso es muy malo. Entonces, recomendación para alargar la vida útil, de utilizar las manos limpias y secas. ¿Listo? Hay gente que recomienda en el joint utilizar algún limpiavidrios o algún limpiador de pantallas. Yo, la verdad, pues, no lo recomiendo. Lo importante es que cuando se use, úsenla con amor, con cariño. Como ya les dije, las manos limpias para que no tengan unas manchas muy difíciles de sacar. Cuando tengamos alguna mancha, algunas huellas que prestamos a la controladora y el otro DJ de pronto no tuvo la delicadeza de cuidarla como nosotros la cuidamos. Entonces, pues, de pronto, un limpiador de pantallas. Pero recuerden que se debe utilizar o se debe echar en el pañito. Y luego sí, lo limpiamos. Entonces, automáticamente limpiemos y borremos, por favor, secar. Lo importante, no dejar humedad en la controladora. Yo sé que por ahí en internet hay muchos videos sobre controladoras que las meten y las lavan y te cuento. Si se puede, depende de la marca y depende de la construcción de la controladora. Los microcircuitos ahora, de hoy en día, la mayoría, no todos, son impermeables. Quiere decir que aguantan el agua, pero no aguantan el jabón. Este es un químico que debe ser tratado muy delicadamente. Y estos equipos, pues, necesitan eso. Que los traten con cariño y con amor. Después de que ya está, digamos que, limpia, lo que hacemos es que agita el producto. Este dice que se debe agitar porque viene en la aerosol. ¿Listo? Y de ejemplo, vamos a arrancar con el crossfader. Lo colocamos a un lado y vamos a regar un poquito. Y luego, simplemente, movemos, aquí en esta esquina. Listo. Con suavidad. No muy brusco. Lo pueden hacer lento o rápido, pero con poquita fuerza. ¿Listo? Estos elementos es para movernos, para imprimir fuerza. Podemos quitar el exceso, sin embargo, ya sabemos de que él evapora. ¿Listo? Y así con todos. ¿Listo? Y lo dejamos trabajar. Lo mismo hacemos aquí con el qué? Con el pitch. Desplazamos. Vamos a darle al otro. Y listo. Él ya, digamos que, evapora, seca y no deja residuos, no deja grumos. Ese es todo el mantenimiento que se tiene que hacer. Si tenemos los botoncitos estos muy sucios, pues ya, lo mismo que hicimos con el Joy. Entonces, lo que debemos hacer es humedecer el paño y limpiarlos hasta borrar la suciedad o la mugre que estos tengan. Recuerden, nuevamente, mantener el equipo 1A, tratarlo con mucho amor, con mucho cariño. Hay personas que piensan que entre más duro van a ser mejor DJs. A mí a veces me da risa y me perdonan los que les llegue a tocar alguna fibra muy íntima. Pero estos DJs que lleguen y se lo pasan ahí tan, tan, oprimiendo y eso como que le dan duro, como que giran el botón y giran otro botón y eso mueve todo el cuerpo. Bueno, hay que hacer, digamos que, digamos, como decirlo, una mímica o unos movimientos que generen de que usted está haciendo algo ahí. Claro que sí. Pero, a veces, en esos movimientos se pasan y llegan a ser muy bruscos. ¿Y quiénes son los que van a sufrir? Los equipos. Entonces, mucho cuidado con eso. A tratar bien los equipos para que perduren, para que no tengan problema. Recuerden también la energía. Si pueden conectarlo a una OPS o a un estabilizador, a un cortapicos. No lo conecten directamente a la energía, sino algo que les vaya a conservar el equipo. No siendo más, recuerden, mi nombre es DJ Fabio Triana, es de Pamplona, Colombia. Y muy pendientes a mi canal. Si es la primera vez que estás viendo estos videos, te invito en el canal de ahí cientos de videos para que te suscribas. Entonces, activen la campanita de las notificaciones y de esta forma YouTube te va a mandar una notificación cuando estrenemos videos. ¿Listo? No olviden de compartir este conocimiento que les estoy dando. Es totalmente gratis. Lo único que les pido a ustedes es un like, el cual es una forma de decir gracias. Si son personas educadas, yo con mucho gusto voy a recibir esos likes. Si son personas que de pronto les falta un poco de educación, pues nada, ¿qué más se les va a hacer? Algún día aprenderán y comprenderán cómo funciona el mundo. No se olviden, escuchen mucha música, practiquen y sobre todo, pásenla, pásenla muy bien. Y este 24 de diciembre, una feliz Navidad para todos. Bye, bye.